Alimentos, señales para las células. Y de pronto me di cuenta de que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes. Dr. Bruce H. Lipton, biólogo molecular. En los últimos años asistimos a un cambio sustancial en la forma de interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a recientes investigaciones en ciencias básicas, sabemos que las señales del medio ambiente son los reguladores primarios de la actividad de los genes. En este apartado podremos comprobar la influencia que los alimentos ejercen directamente sobre cada una de nuestras células para que nuestra vida sea saludable, sin olvidarnos del clásico proverbio que dice, no sólo de pan vive el hombre. Nuestro cuerpo está constituido por unos 50 billones de células, formadas básicamente por un núcleo en cuyo interior están los cromosomas, el ADN, rodeado por el citoplasma que tiene como límite la membrana celular. Cada una de ellas equivale biológica y funcionalmente a un ser humano en miniatura. La biología clásica afirma que nuestros caracteres físicos, la forma de sentir, de pensar y de actuar, se encuentra preprogramada en nuestros cromosomas, de manera que es el ADN quien controla todas las dimensiones físicas y psíquicas del ser humano. Esta afirmación se conoce como determinismo genético y vendría a asegurar que nuestro destino queda establecido desde el momento de la fecundación. Así pues, somos víctimas de la herencia. En el organismo humano encontramos alrededor de 120.000 proteínas que constituyen sin duda alguna la esencia de la vida. Estructuralmente están constituidas por una secuencia de aminoácidos entrelazados entre sí, cada uno de ellos con su carga electromagnética correspondiente, en continua interacción con el contiguo. Este proceso hace que cada proteína cambie de forma miles de veces en un segundo. Y este movimiento, vibración, que sigue las leyes de la física cuántica, es el que impulsa la vida y por tanto la salud. La idea de que el ADN lo controlaba todo, según la biología clásica, como hemos mencionado, incluía la formación de cada una de las proteínas corporales, llegando a afirmarse que un gen, una proteína. Ante este axioma, en la década de los 80, surge el conocido proyecto genoma humano, en un intento de dibujar el mapa genético que da origen a cada proteína corporal. Sin embargo, el resultado generó pesadumbre entre los científicos, al comprobar que el material genético del hombre sólo dispone de unos 25.000 genes. Así pues, no hay suficientes genes para explicar la complejidad de la vida humana. Y por otra parte, el parecido de nuestro genoma con el de otros seres vivos debería hacernos reflexionar sobre la supuesta supremacía del ser humano frente a otros seres vivos con alma. Una investigación al inicio de los 90 confirmó que un gen no puede conectarse y desconectarse por sí mismo, sino que depende de una señal de su entorno. Ese estímulo o señal, procedente del medio ambiente, podrían ser los nutrientes, el estrés, las emociones, los pensamientos, las ondas de luz, sustancias químicas, el poder electromagnético. Surge pues un nuevo campo de estudio con una proyección de futuro trascendental en el mundo de la salud. Se trata de la epigenética en un intento de conocer los mecanismos moleculares que ejerce el ambiente sobre la actividad génica. En este mismo sentido, el gran biólogo Bruce Lipton diseñó unos experimentos para tratar de averiguar dónde se encontraba el elemento clave de la célula con capacidad de dirigir el funcionamiento de las mismas, ya que los genes habían pasado a un segundo plano. En sus estudios fue eliminando orgánulos de manera selectiva, observando cuál era el resultado. Las células sobrevivieron un tiempo variable en todos los casos, excepto cuando retiró la membrana celular, en que murieron inmediatamente, llegando a la conclusión de que el auténtico cerebro de la célula se encontraba en dicha estructura. En concreto a nivel de las proteínas integrales de membrana, las PIN, que son las encargadas de percibir toda la información del entorno y habilitar que ésta llegue a los genes para que así se puedan poner en marcha y se dediquen a la formación de proteínas. Ahora sí podemos establecer la secuencia de actuación de la señal ambiental procedente de los nutrientes contenidos en los alimentos. La membrana celular percibe dicha información por medio de las proteínas integrales de membrana, que facilita su llegada al núcleo de la célula, para que los genes elaboren las proteínas generadoras de salud. A lo largo de la evolución, la superficie de la membrana se ha ido expandiendo hasta alcanzar su límite físico máximo para ese crecimiento. Por ello, las células se fueron agrupando hasta constituir organismos complejos, como el ser humano, en el que grupos de células especializadas se unieron para formar órganos con funciones concretas y necesarias para una supervivencia inteligente. Y si para la célula el trabajo de la membrana celular es percibir las señales del entorno y llevar a cabo las respuestas adecuadas a esas señales, en nuestro cuerpo esa función es efectuada por el sistema nervioso, que percibirá e interpretará las señales físicas, como la nutrición, y energéticas, como los pensamientos y las emociones, que son los alimentos de la mente y el espíritu, ofreciendo una respuesta global en función de nuestras creencias adquiridas. Estas creencias se aprenden en los primeros años de vida y a modo de filtro nos permite interpretar todas esas señales que nos envuelven. En cualquier caso, pueden ser ciertas o no. Lo que sí sabemos es que, como dueños de nuestro destino, existen técnicas capaces de reprogramarlas en cualquier momento de nuestra vida a cualquier edad. Y una de esas técnicas pueden ser las artes marciales. ¡Gracias!